para felicitar como la semana pasada ya había nacido y hoy nos va a presentar en exclusiva en televisión a su reciente bebé bendición hermosa Verónica Linares quien bueno es mi amiga desde que entré a la televisión nos enlazamos con ella porque nos vamos a presentar Antonia su hijita a ver hola vero recién hola verito felicitaciones a ti alfredo fabio hermosa soy yo la nueva conductora que estás en todas regreso a médica televisión después de mi licencia por eso que nos hemos enlazado señor productor señor otanio es cierto pero cómo estás pasando esta etapa de verdad quiero felicitarte habíamos solo hablado pero en realidad sabes que acá te queremos un montón eres una de mis mejores amigas y yo puedo decir que en la televisión se puede tener amigos de verdad y Verónica Linares una de ellas te felicito que tal cómo está la experiencia muy bien sensible con eso que dice ya me quiero poner a llorar debe ser que todavía sigo con las hormonas revoloteadas muy contenta acá con la bebé hermosa que sabes que es como un sueño hecho realidad este y contenta contenta tratando de acomodar la situación como rara digo con la cuarentena no la pandemia las tareas las clases y por supuesto cómo no este poder estar con la bebé no que es lo más importante ahora exacto hermana y eso no vamos a hablar de política pero ahorita habría harto material de que estuvieras al aire contra felizmente la que te salvó antonia ahora quiero recordarle a todo el público en realidad de que es muy especial esta videollamada con verónica porque hace ocho años empezó estas en todas no hace siete empezó en las mañanas pero hace ocho años arrancó estas en todas con la primicia justo de verónica linares que me contó que por primera vez iba a ser mamá y ahí tenemos las imágenes que miedo hace ocho años cómo estábamos tú estás igualita linares a a ver láncele por favor mira linares cuando me abriste la puerta de tu casa buena choca igualito mira antes de la vesícula dios tanto choca porque pones estas imágenes en la tele pero pero linares tú estás casi igual solo con ruido ahí tú estabas embarazada recién me estabas anunciando que estabas embarazada de fabio yo me muero pero el embarazado pareces tú esos son los amigos que tenemos en tele oye de verdad linares ahí me estabas contando tú fuiste mi madrina la madrina de estas en todas del primer programa la primera nota verónica linares anunciando es más la foto era tocando de la pancita de acuerdo y ahora yo soy muy feliz por mí de verdad ha corrido mucha mucha agua bajo el río de choca desde entonces hermana y has podido ahora ya que no estás en la madrugada durante estos días en primera edición está durmiendo me estás bromeando no me ve china oh dios y esto no duermes por el programa no duermes por Antonia claro pues cada tres horas hay que estar acá pendiente de Antonia para estar en mi despertador entonces a la una a las cuatro a las siete estoy así este despertándome de poquitos aparte que tienes que hacer las tareas con Fabio ¿cómo es tu día? a ver ¿a qué hora arranca ahora? porque antes arrancaba como a las tres y media de la mañana que me tenías que alientarte ah eso creo que era lo tranquilo cuando regresas a trabajar te vas a hacer más de que alivio por un fin no lo que pasa es que durante toda la mañana estoy con Fabio haciendo las tareas ya y con Antonio aquí en el brazo de hecho con un brazo sí con las tareas acá al costado con Fabio conectándolo al Zoom este después viene la hora de la teta entonces estoy ya con la teta a un lado con Fabio uy no es una locura es una locura de ahí por lo menos hasta las quince cuatro de la tarde más o menos y ahora ahora que sí quería preguntarte ¿cómo está actuando Fabio? porque obviamente era el hijo único y ya llega pues la princesita llegó Antonia se ha puesto celoso ¿cómo está Fabio? que espero que no espero que no está acá bien atento está así ahí está claro este más vivo que tú y Alfredo juntos sí no la verdad que está bien contento este yo imagino que poco a poco también se va a ir acostumbrando a esta rutina ¿no? o sea es un cambio para todos la bebé ha cambiado mi rutina la rutina de Alfredo obviamente también la de Fabio ¿no? entonces es algo comprensible natural y a la que todos nos tenemos que ir acostumbrando y bueno lo que toca ahora es acompañarlo a él para que también poco a poco salga a estos cambios ¿no es cierto? exacto ahora quiero por favor abusar un poco de la confianza y quiero a ver muéstrame un poquito más Antonia porque está tranquilita ella es parece hija de su papá nada más es tranquilito de su papá tú conoces a su papá Alfredo saludo ahí está mire la hermosa pero es tranquilita no llora o me están haciendo el instinto paternal creo ¿ah? ya pues toca dale ah debería ¿no? un ratito ¿ya? pero quiero agradecerte de verdad primero tu amistad y ¿ahí está Fabio? Fabio ¿qué dice? no saben dijo ¿qué está Fabio? hola Fabio hola mira saludos al tío Choca que además saludos al tío Luchito el cachetón de Luchito quería agradecerte a ti Vero a Fabio Antonia Alfredo gracias felicitaciones por la nueva llegada de Antonia a la familia y nada ya te veo escúchame por si acaso quedamos con Otani lo del regalo ya te lo mandó ¿no? Otani hasta ahorita has ido esperando Otani Otani yo te deposité tú tenías que irla a entregar que fuerte no has llevado el regalo vamos a quedar mal yo era el primer hijo si le mandé ¿no te ha matado? y yo era la nueva consultora que por si acaso yo sí sé quién es obviamente ay ya pues vente entonces vente para charlar cama con la bebé vamos entramos todas de una vez tú ya sabes escúchame te he escuchado ¿tú ya sabes? ¿cómo vas a hablar? verónica linale que está en su casa yo no sé señor Otani es lo que no sabes tú yo voy a salir a estas en todas pero quiero saber quién va a estar ahí entonces me dijeron me encanta me encanta me encanta esa persona porque la conozco porque tenemos hijos casi por la misma edad ah es mayor bueno entonces quiero agradecerte gracias gracias gracias